Quería que nos brindara el balance de este partido, lo vi plantado con dos líneas de cuatro, lo de se ahora el técnico de la selección de Brasil, y quería que me comentara precisamente lo más destacado que ve usted de la selección y los detalles que tal vez cree que tenga que mejorar la trícola. Muy buenas noches a todos, a los medios y a toda la gente que vino a la estadio que pronto nos está viendo y oyendo. Mil gracias por el apoyo que le brindaron a la selección. La verdad es más fácil intentar a una constitución de jugadores como los de Brasil, una nómina amplia de cada jugador es que juega con el nuevo equipo del mundo. Así de malo yo me voy contento porque el equipo de Zona entrega una demostración de un trabajo táctico, con fundamentos, con conceptos, con equipo ordenado, con un equipo que propuso cuando pudo, no era fácil también, pero con Lili a toda hora controló muy bien a Brasil. Ahora sí, me voy contento, por eso controlamos, creo que contra esos jugadores encontrar dos o tres ataques en todo el partido de ellos, me parece que es reconocer que hubo un nacional táctico bueno del equipo de Costa Rica. Nos faltó, sí, de pronto a ratos un mejor manejo de pelota, una mejor actividad, de pronto faltó confianza en un momento dado, conocernos un poquito más, yo creo que este equipo no había jugado así los mismos, entonces, hacía días y eso se siente y con poco trabajo. Pero por la muestra que dio el equipo y por el control que tuvo el partido, que se metió atrás, jugó con líneas adelantadas, presionó a Brasil en campo contrario, por rato quitó la pelota, por rato lo atacó, me parece que no el resultado, dice todo, podría ser un empate, pero no es contento con el accionado del equipo. No, Jorge Luis, los grupos que formó ahora, la dupleta ofensiva, los hombres de contención y los dos centrales, a mí me gustó muchísimo Miller, Miller con Maña, extraordinario, me parece que ahí solucionamos muchos problemas. Y el criterio le merecen las otras dos dupletas, la ofensiva y la del volante de contención. La línea de cuantos y hablamos tácticas, me gustó mucho, como todo, hubo dos, tres acciones imprecisas, me gustó el accionar del medio campo, de pronto nos falta mejor un tablero, hay que trabajarlo, mejor acompañamiento, los delanteros fueron completamente de punta, sexto cuando entró, cambia, y me pareció que de pronto no encontramos mucha funcionalidad. Pero poco a poco yo creo que el equipo tiene que progresar humorísticamente, ellos van a conocer la forma de jugar, se van a soltar un poco, nada fácil, me digo, presentar a un equipo como Brasil, que uno tenía que tacar pero no abrirse. Y me parece que ese espacio lo manejamos muy bien. Difícilmente nos contrarropearon, creo que una vez, difícilmente nos pisaron en área. Yo creo que este equipo brasilero no tomó casi la área nunca, dos, tres veces, y eso pues favorece mucho el esquema defensivo. Si hablamos de ataque, alternamos. En el primer tiempo atacamos de una manera, con Hayden por el costado, tomando riesgos, y con Brian abriendo la cancha por sector izquierdo y unos nuevos que alternábamos, pero me gustó. En el segundo tiempo cambiamos a un accionar, mandamos un poco más con riesgo a Juniors, a pesar de que metieron a dos abogadores muy importantes en el sector, como Oscar y como Alves, que nos quedaron en riesgo del partido de gol, pero nos controlamos. Yo creo que nos faltó un poquito más de accionar en el medio campo, de pronto nos bloqueamos en el medio, jugamos muy en punta rato, y aprendimos en manejo en el medio campo. Gloria Luis Gustavo López, ¿qué impresión le deja concretamente Carlos Hernández y Winston Park? No es fácil evaluarlos, por ejemplo a Carlos en 20, 25 minutos. Indudablemente, si usted me pregunta, tengo que ser honesto, que Carlos es mucho más jugador de lo que yo soy, pero también tendrá que trabajar y Peter Smith, el ritmo nuestro. Saboreo, quiero decirles que no es un jugador que brille, pero en cualquier momento define. Yo sé que no está en el buen momento y que tenemos que mirar a las alternativas, pero muchos jugadores como él han brillado en el mundo sin justicia. Yo creo que han hecho buenas importancias. No está en la racha del jugador, es cierto. Miraremos el futuro, pero no vamos a aceptarlo totalmente, en el principio hay que dar espacio para ciertos jugadores. Miraremos otros hombres. Yo creo que le falta lo mismo, hizo cosas importantes, pero le falta más constancia en el partido. Una semana de trabajo en el campo y yo creo que uno nota un cambio abrupto en el proceso anterior a este, pero viéndolo usted como técnico, ¿qué más falta en esta selección, aparte del tiempo lógico que se requiere para un mejor trabajo? Que algunos jugadores tomen ritmo, que se componente con el leccionar de nosotros, que estén al ritmo comunístico por encima de todos, mirando otras alternativas que pueden darse para mirar un poquito con más experiencia en algunas posiciones. Yo creo que ganamos mucho hoy, sinceramente, del equipo, prácticamente el equipo, ganó muchos comportamientos. Yo creo que fue poco, lo que podemos decir, malo o malo. Por un intertaque, no fue fácil. Brasil también se defendió, pero que nos había arrojado, no nos arrojó en ningún momento, no partió en ningún momento, la tenía los centrales, pero eso no es un dominio ofensivo del equipo. Buenas noches, don Jorge, Luisete Chavarria, Radio Colombia. ¿Cuánto le ha servido a usted y al grupo arrancar su proceso contra Brasil? ¿Qué detalles debe controlar Costa Rica para los próximos tres partidos, Panamá-España? La organización contra Brasil va a poner muchas cosas. No es fácil enfrentar a un equipo como el Brasil, que usted, bueno, y repito, en todos los jugadores juegan, en todo el equipo. Me parece que nos controlaron también, nos mancaron, pero yo creo que se ganó mucho por comportamiento táctico, mucho posicionamiento de juego, que era claro. Cambiamos un poco radicalmente lo que alguien está haciendo y me parece que encontramos buenas cosas. Bueno, y repito, faltará encontrar mejor ritmo y algunos jugadores. Ustedes me acaban de preguntar por la junta, yo sé que hay que refactar ritmo y lo vamos a encontrar. Buenas noches, se vuelve a la carrera de radio. El técnico Manu Menace le manifestaba a los de los brasileños, que se esperaba más de Costa Rica, que es una Costa Rica muy tímida, que se esperaba reconquistando y la selección de Costa Rica, y muchas tímidas en el encuentro. Pues yo te quiero decir, contestándole al profesor Menezes, que me dijo que estaba muy... le había gustado muchísimo el equipo, eso me dijo a él. Pero si no, no fuimos tímidos, hazme el favor, díganmelo así. Fue más tímido que nosotros, ¿no? Es tímido, ellos nos mancaron y nos traen seguimos con tocando. Qué cojo, ¿no? Doctor, la matemática deportiva, y me ha dado a tu compañero, el señor Maro Menezes acaba de manifestar que no propuso pero así le tocó bailar con la mafia a enfrentarse a Brasil ¿qué quiso decir él al que Costa Rica no propuso? porque eso lo digo hace minutos aquí en la conferencia por rato no propusimos, nos taparon no nos dejamos de hablar, eso es cierto a veces nos proponen porque no nos queda nosotros sí nos faltó muy confianza más siempre que con la pelota, eso lo conocemos pero vendrá el fútbol y vendrá no es fácil enfrentar a Brasil y proponerle a todo el rato de lo que hicimos por rato, entonces creo que de pronto más pisada de área que el club Brasil Buenas noches Quiero preguntarle si para el próximo partido con Panamá ¿qué despedidas o qué expectativas tiene luego de ver lo que comenzó a jugar? Que me abren muchos conceptos de ataque que tengamos que despegar una pelota que tengamos un poco de confianza y unidad de que los jugadores tengan un poco más de ritmo futbolístico que se tenga? La primera noche es uno vio puntos altos y por ahí otros puntos para lograr usted ha mencionado algunos de ellos pero de lo que usted esperaba el equipo ¿se cumplió con sus expectativas? ¿o siente que el equipo todavía no rindió lo que usted esperaba hoy? No, no, no rindió lo que todos esperamos no solamente ellos y los jugadores hubo un poco de seguridad tampoco le preguntamos a un equipo no le podíamos abrir un gobierno más si uno lo atacamos si alguno tiempo lo tocamos no tomamos riesgo no fue una total claridad pero tuvimos posibilidades y encontramos el área y lo buscamos no nos quedamos atrás después del gol y a pesar de los diez o tres minutos no nos quedamos atrás Buenas noches considero conocen plenamente que en Costa Rica me parece hubo un ascenso en futuro con respecto a lo que había anteriormente y también considero que Brasil no se quedó de bien la pregunta en el campo yo vi que cuando meto los dos volantes de condensión al rato se estorbaban al rato no había buena coordinación ¿qué se va a hacer en futuro para que eso no pase? manejar trabajo táctico yo creo que la primera vez que juegan ellos de esa manera y luego no tienen una realidad muy bien eso es claro lo otro si Brasil no está conmigo nosotros no lo dejamos Brasil no brilló porque nosotros no lo dejamos ¿Tú Jorge? ¿Ale partes? ¿No hay juego? ¿Te duele? Sí sentimos profundamente habrá que mirar esos detalles planificar muy bien